Hola, buenas tardes, aquí estamos en nuestra cita diaria en Alodoc para llevarles nuevamente un consultorio médico. El día de hoy estaremos hablando de la importancia de acudir al odontólogo. ¿Por qué de verdad es importante esa visita? ¿Cada cuánto debemos hacerla? Porque pasa muchas veces que las personas lo postergan y acuden precisamente al odontólogo cuando hay dolor en las encías, cuando hay sangrado y definitivamente se puede evitar pasar por ahí haciendo esta visita regular. Para eso nos acompaña el doctor Álvaro Flores, odontólogo especialista en ortodoncia y con él ampliamos el tema en la tarde de hoy. Los invitamos, si tienen inquietudes, a que nos llamen al 268-6030, planteen esas preguntas que para eso tenemos el especialista esta tarde para hablar del tema de la importancia de acudir al odontólogo. Los invitamos a ver este video y ya mismo estamos con él para ampliar el tema. Bienvenidos. Visitar al odontólogo con regularidad tiene muchas ventajas. Sin embargo, algunos pacientes evitan acudir al dentista por distintos motivos. Uno de los más habituales es la falta de tiempo o el coste de algunos tratamientos. Los adultos suelen ser los que menos realizan esta importante visita que debe hacerse cada año. Si bien muchos tratamientos se llevan a cabo entre la infancia y la adolescencia, visitar al odontólogo es muy importante en todas las edades, tanto en la etapa adulta como durante la tercera edad. Muy bien, ya lo veíamos esa invitación que les estamos haciendo. Es importante visitar al odontólogo con regularidad y para eso está aquí el doctor Álvaro Flores, con quien hablamos y ampliamos ese tema. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Aquí estamos para hablar de esa higiene dental, de la importancia de ir al odontólogo. ¿Y qué tal si empezamos por ahí? ¿Por qué es importante esa visita y con qué frecuencia hay que hacerlo? Sandra, un placer siempre brindar toda la mayor información verídica y que sea rápida para todos. La frecuencia es cada que tú sientas alguna molestia, incomodidad o inconformidad con algo de tus dientes. Pero si no la sientes, es normal que cada seis meses debas acudir al odontólogo. Yo sé que mucha gente no presenta alguna sintomatología, pero no siempre los daños en los tejidos dentales o en la boca ocurren con síntomas, o sea, con dolor o se manifiesta con que tú lo puedes ver. Hay muchas cosas que no la ves y están dañándote los dientes. Bueno, el tema de la edad, para acudir al odontólogo. Desde pequeños debemos empezar a hacerlo, luego en la edad adulta y en la vejez. Es importante que siempre en las distintas etapas de la vida visitemos al odontólogo. Claro, Sandra. Casi tú vas al pediatra con el niño y al año más o menos te está diciendo ve, haz tu primera visita con tu hijo al odontólogo, porque uno puede indicarle o puede quitarle muchos mitos o falsas creencias con las personas que cuidan a los bebés para que así los cuiden. Es que desde que el chico come, desde que el bebé come, se pueden limpiar los dientes. Entonces, tu primera cita o tu primera consulta puede ser a los seis meses para que el bebé, para uno enseñarle a los padres a limpiarle las encías del bebé. Luego, cuando tiene dientes, también hay que saber cómo limpiar no solo las encías del bebé, sino los dientes, que se puede hacer con gasita, que se puede hacer con un algodoncito, que se puede hacer con agua solamente, pero uno les va indicando en la medida en que el niño crece cómo se hace la higiene para cada uno. Mira qué importante lo que estás diciendo, porque estás hablando de las encías, cuando todavía no han salido los dientes en esos bebés y a veces pensamos, no, es que tiene que ser cuando ya han salido los dientes. Entonces, incluso hay muchos mitos alrededor que si los dientes de leche no hay que cepillarlos porque se van a caer y entonces vamos a hacer una cosa, si te parece, vamos a enumerar unos mitos que ocurren, que los vemos aquí uno a uno y los desmontamos o los ratificamos, ¿te parece? Me parece. Entonces, dice, ¿sólo el azúcar causa caries? No, realmente los alimentos, así sea carnes, verduras, frutas, se pueden convertir en sustancias que van a deteriorar si se dejan por mucho tiempo los dientes. Tú comes frutas, las frutas se pueden convertir en fructosa, la fructosa es un azúcar, finalmente te va a dañar los dientes si tú no te cepillas, si tú no te haces una buena higiene oral. Lo que sea que se pueda convertir en finalmente fructosa, sacarosa, todas esas son sustancias que van a deteriorar los dientes. Entonces, no solo el azúcar, cualquier alimento. Muy bien, ¿y funcionaría entonces cuando consumimos azúcar o algún alimento que contenga azúcar, si nos lavamos los dientes, contrarrestamos el efecto? Incluso si tú te lavas antes los dientes, estás previniendo que se prepare eso ahí, los microorganismos que tenemos en la boca que van a degradar todos sus alimentos, se conviertan en ácidos que pueden dañar los dientes. Entonces, si tú te cepillas antes y te cepillas después, sería lo ideal. Pero listo, hagámoslo simplemente y matamente después de comer. Bien, los refrescos, por ejemplo, los refrescos dietéticos son mejores para la salud bucodental. Ahora que estás mencionando también los ácidos, no sé si entran ahí un poco. Hay gaseosas o refrescos con cero azúcar, pero que tienen ácidos, sales, y que todas esas también se pueden acumular en el diente y finalmente terminan dañándolo. No es ni solo el azúcar, ni solo los alimentos, ni lo que diga bajo en azúcar o cero azúcar. Son otras sustancias que también los microorganismos que están en la boca, que son los encargados de transformar todo eso, van a coger, captar eso y pueden dañar los dientes. Bueno, y de pronto también existe la creencia, si los dientes son blancos es porque están sanos. ¿Eso es verdad o qué podemos decir aquí? No, incluso unos dientes con el blanqueamiento más espectacular del mundo pueden tener caries, enfermedad periodontal, susceptibilidad, sensibilidades, todas las enfermedades que podamos encontrar en odontología. Realmente eso no tiene nada que ver. Realmente unos dientes sanos pueden ser amarillos, pues pueden ser ligeramente amarillos. Unos dientes sanos pueden ser blancos, amarillos e incluso un poco oscuros. Muy bien, y cuando se menciona que los brackets son para los niños, ¿también estamos incurriendo en un mito? Un mito totalmente falso. Nosotros podemos poner brackets en niños, incluso 8, 9, 10 años, empezamos y aumentamos la tendencia, pero hay personas que los necesitan a los 50, 60, incluso 70 años, para ayudar a la limpieza uno, a la comodidad, para poder, digamos, comer bien, a la función. Entonces, no es que los brackets solo le sirven a los niños. No, los adultos ahora con mayor razón se están poniendo brackets. Bueno, y ahorita comentábamos también un poco acerca de los dientes de leche. ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces se piensa, yo creo que esto es errado completamente, que como son de leche y se van a mudar esos dientes, no hay que cuidarlos, no hay que cepillarlos o tener tanta higiene con ellos. Sandra, es muy importante. A ver, hay que dar una claridad y es que los dientes de leche son incluso más susceptibles a tener caries, a tener enfermedades y son los que más tenemos que cuidar. Está bien, van a ser reemplazados por otros, pero esos dientes de leche te van a dar la forma de la boca. Entonces, si tú conservas todos tus dientecitos de leche, los maxilares, la mandíbula, el maxilar, y los otros que llegan van a ocupar ese espacio y van a quedar derechos, van a quedar mucho mejor que si pierdes dientes o que si tienes caries y los que vienen les va a dar caries también porque es una enfermedad infectocontagiosa. O sea, la caries se infecta de que yo te la pego a ti o de que un diente se la pegue al otro diente. Entonces, los papás a veces les transmitimos las caries a los hijos. Entonces, es muy importante también que nosotros como papás, yo tengo dos hijas, si no somos capaces de evitar el darle besos, el comer con la misma cuchara, el darle los mismos alimentos, entonces, inmediatamente, porque le estamos pasando a nuestros microorganismos a los hijos, entonces, inmediatamente cepillarlos. Y ojalá la misma cantidad de veces que nosotros. Y eso también, al final, sirve para que nuestros hijos crezcan con esa cultura también de lavarse bien los dientes y tener esa higiene oral tan importante. Claro, y lo hemos logrado. En Colombia realmente hemos mejorado ese índice de caries o de pérdida de dientes. En Colombia hace 50, 60 años, si tú ves ahora, si tú ves las personas de 70, 80 años, muchas no tienen la totalidad de sus dientes o ninguno de sus dientes. También se tiene la creencia que si nos lavamos los dientes con más fuerza o incluso si utilizamos cepillos duros, los dientes van a quedar mejor cepillados. ¿Es eso cierto? No, incluso ya esa creencia hay que derribarla. Ahora incluso hay unos dientecitos, unos cepillos muy suaves. Nosotros lo recomendamos que para nosotros es mejor la frecuencia, o sea, la cantidad del tiempo que te demores haciéndolo, que la fuerza y menos tiempo. O sea, más tiempo y menos fuerza es mejor que más fuerza y menos tiempo. Simple, 3, 4 minutos con tu cepillo suave eres más eficiente que hacerlo 30 segundos muy duro y muy fuerte. Perfecto, y en cuanto a esa etapa, que es el embarazo, también hay muchos mitos alrededor del embarazo que la mujer necesita calcio o tiene pérdida de calcio en esta etapa y esto puede ocasionar pérdida en los dientes. ¿Qué decimos? ¿Qué precisión podemos hacer? No lo puedo alegar porque muchas madres me lo van y me lo siguen diciendo yo cuando estuve en embarazo me descalcificé y perdí unos dientes. Realmente el embarazo es una etapa donde hacen muchos cambios y puede que esos cambios sean de comportamiento o de higiene, las encías se inflaman, pero no le podemos echar la culpa solo al embarazo de que tú o pierdas los dientes. Yo creo que también es culpa nuestra que a veces dejamos de usar la sedita dental por pereza o dejamos de usar el cepillo más tiempo, ya lo usamos menos y comemos un poquito más. Perfecto, y en cuanto a la herencia, que es lo que tenemos aquí, ¿se heredan los dientes y las alcidas defectuosos? Sí y no, siempre existe y uno hereda las susceptibilidades o los factores que te protegen. Entonces, a veces hay personas que no les da caries, pero también es porque heredan unos dientes que se autoprotegen, pues, ¿cómo? La forma del diente a veces es importante. Si el diente tiene huequitos, muchos huequitos, eso es heredado, entonces a veces a ese diente se le puede dar más fácil caries si tú tienes las costumbres, o sea, las costumbres, si tu padre te heredó el que tú te cepillas muy bien, que uses crema de dientes, que uses sedadental, posiblemente no, pero al que no le transmitimos esa información, al chico que nunca vio el papá o la mamá cepillarse en la casa o tener cepillo, pues también se le heredó ese pensamiento. Más que se haya heredado la protección o la susceptibilidad para eso, también es los comportamientos. Claro, el ejemplo muy importante. Hoy hablamos de ese tema bien importante con el doctor Álvaro Flores acerca de la importancia de visitar al odontólogo y siempre dándoles recomendaciones. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos y la invitación para que nos llamen si tienen alguna pregunta al 268-6030. Seguimos hablando de la importancia de visitar al odontólogo por lo menos cada seis meses, cada año. Es muy importante. El doctor Álvaro Flores nos está contando acerca de esto y yo quería preguntarte por qué a veces es como tan recurrente que la gente dilate la ida al odontólogo. Sandra, yo creo que siempre existe temor todavía. El temor es el temor de algo que sabes que necesita pero no te va a agradar. Pero yo creo que ya podemos cambiar eso. Ya las experiencias se vuelven un poco menos tortuosas como la gente ya antes lo llamaba ir al odontólogo es lo peor. Creo que ya tenemos técnicas, tenemos anestesia, tenemos sedación, somos más delicados, aprendimos más. La tecnología nos ha ayudado también. Ya el dolor es una cosa que hemos dejado. La importancia de que tú vayas al odontólogo y frecuentemente como retomando el tema anterior desde pequeño te va a prevenir la necesidad de futuros tratamientos un poco más severos, un poco más traumáticos. Si tú estás yendo cada seis meses al odontólogo y te hacen una buena limpieza, te indican cómo hacerlo, posiblemente no vas a necesitar nada más sino eso, visita y limpieza. Y una visita al odontólogo, por ejemplo, como lo estamos planteando aquí en este espacio hoy, puede incluso que se descubra que tenemos otra enfermedad que nada tiene que ver con la boca o está relacionado, sí, pero está en otro sitio del cuerpo. ¿Puede pasar? Claro que sí. Realmente, ahora que el cáncer es tan frecuente, los odontólogos podemos en el examen clínico que hacemos revisar y observar uno, enfermedades circulatorias. ¿Por qué? Porque la boca es principal cambio de las enfermedades circulatorias, entonces podemos ver hasta varices en la lengua, en la boca. Segundo, nosotros revisamos muchos pacientes adultos con problemas cardíacos y esos problemas cardíacos están muy ligados a la prevención de que tengamos la encía supremamente sana. Los internistas, los cardiólogos nos remiten a sus pacientes porque si los pacientes que tienen trasplante de corazón, válvulas, se les van esas bacterias que hay en la encía y migran por el torrente sanguíneo hacia el corazón o hacia esas válvulas, puede generar que estas se tapen, dejen de funcionar y tener problemas mayores. ¿Y quién lo diría? Quizá muchas personas que nos están viendo dicen, pero no tienen como mucha relación, qué bueno que lo estés explicando, sobre todo porque el espacio de hoy va muy enfocado a eso, a la prevención. y yo quiero que seas tú precisamente quien nos invite que nos dé esas recomendaciones partiendo de lo que acabas de decir y nos des alguna recomendación más frente al tema de visitar al odontólogo con frecuencia. Bueno, como lo retomamos, yo creo que la prevención es parte fundamental de una futura salud y un futuro bienestar. Así como empezamos a cuidarnos, a bañarnos, a tener unas medidas de higiene y las medidas higiénicas en la boca son importantísimas y quién más que el odontólogo para saber y decirte que lo estás haciendo bien o lo tienes que mejorar. Entonces, cada seis meses tenemos que visitar al odontólogo. Las consultas hoy odontológicas son consultas gratis, ¿listo? O sea, el odontólogo te revisa, te da buenos consejos y te da información suficiente para que vos manejes tu salud oral, ¿listo? Si definitivamente no consultaste en un periodo largo de tiempo y tienes alguna necesidad odontológica, pues cuando ya tengas una restauración, una calza, un implante, que obviamente ortodoncia, cuando tengas algo que esté puesto en tu boca y no sea originalmente tuyo, ahí sí con mayor frecuencia hay que ir cada seis meses, cada tres meses a ver cómo está eso, que no se caiga, que no se haya fracturado, que la encía esté sana alrededor de eso, o sea, ahí con mayor frecuencia si tú ya tienes algo agregado a tu boca, reemplazando una parte de un diente, una corona, todo eso, ahí sí con mayor frecuencia es que tenemos que ir a que permanentemente estén controlando, 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 que lo más importante es que a veces empiezan una caricita chiquita o una pequeña enfermedad, una pequeña inflamación que si vas al odontólogo él la sabe controlar, no va a pasar de ahí. Definitivamente, las cosas a tiempo muy importantes, vamos a tener una televidente que se comunica con nosotros desde Manrique, ella es Marta Carmona, Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué inquietud tienes para el doctor esta tarde? Quisiera que me explicara sobre el tratamiento con el anel dorato, cuáles son las consecuencias que tienen porque estoy en ese problema y quisiera que me diera el nombre y el número del doctor para tratar de comunicarme con él. Por supuesto, ahora mismo estamos dando toda la información, va a despejar tu inquietud y agradecerte por estar conectada con nosotros. Sí, los alendronatos son sustancias que usan los médicos para prevenir o tratar la osteoporosis o las pérdidas óseas severas. Ella posiblemente tenga un diagnóstico de osteoporosis y para que no se pierda más hueso, entonces le envían alendronatos que lo que hacen es que depositan más el calcio al hueso. Los alendronatos están contraindicados en odontología si te vas a hacer un implante, si te vas a hacer una pequeña cirugía que remueva hueso porque dificultan luego la cicatrización del tejido. luego, si la persona no requiere ninguna atención odontológica puede tomarse su alendronato y como estas personas casi siempre están con tratamiento con el internista estas personas se puede a veces consultarle o sea, nosotros los odontólogos podemos consultarle al internista de esa persona si lo puede suspender temporalmente o hace cuánto lo tomó o si ya lo está tomando y ahí podemos nosotros empezar a jugar con otro tipo de medicación otro tipo de medicamento para poder hacerle los tratamientos necesarios a la paciente o sea, un trabajo interdisciplinario maravilloso y vamos entonces ahora también a darle esa información tan importante a Marta y a muchos de nuestros televidentes acerca de tus teléfonos donde estás localizado para que puedan acudir Marta y a todos los televidentes yo me ubico en la en centro comercial Los Molinos sede también tenemos una sede en Envigado tenemos una sede en Ciudad del Río nuestro teléfono es 448 9844 puedes preguntar por mí Álvaro Flores yo te la consulta que necesites con todo el gusto tenemos los mejores especialistas para todo tipo de patología de enfermedad o de tratamiento entonces si yo no soy el especialista que tú necesitas para cualquier cosa lo tenemos nosotros que importante eso también Álvaro y lo quiero que hagamos un poquito de hincapié en eso que se logre esa conexión con el médico que uno pueda ir con tranquilidad poder consultar directamente con él todas las inquietudes así que ahí vemos en pantalla odontoexpertos el teléfono es 448 9844 y pues aquí está Álvaro Flores para que ustedes consulten con él claro que sí muchísimas gracias por estar esta tarde acompañándonos sobre todo dejándonos este mensaje de prevención habíamos yo tenía una pregunta por ahí acerca del esmalte de los dientes creo que igual como lo vamos a seguir viendo en este espacio vamos a poder redondear más a fondo el tema por ejemplo del esmalte dental que también es importante claro que sí mira realmente el tejido dental los dientes solo surgen una vez se forman y no vuelve a crecer ni esmalte ni dentina ni tejido pulpar nada o sea lo que tú tienes ahí si lo pierdes se perdió o sea hay que cuidarlo hay que cuidarlo sí pero también tenemos unos tejidos sintéticos como son unas resinas que son unos polímeros que podemos y se agregan muy bien al diente unas cerámicas otros elementos que se agregan muy bien al diente y que pueden similar ese tejido ese esmalte perfecto yo creo que ese tema nos va a quedar pendiente porque se nos acaba el tiempo pero agradecer por estar esta tarde con nosotros siempre con mucho gusto y siempre bienvenido a ustedes también gracias por estar en casa y acompañarnos en este espacio de Alodoc invitarlos porque en este momento terminamos pero iniciamos con este mismo espacio en telemedellín radio para que escuchen todos los consejos que nos traía el doctor Álvaro Flores nos vemos mañana un abrazo para todos recuerden que todo va a ser bien